Dos, cuatro, primera. Soy Hildegard. Mi nombre significa Jardín de la Sanidad. Educar y promocionar a las mujeres españolas no fue fácil. Las dos nacieron a finales del siglo XIX. Las dos provocaron revuelos y rompieron estereotipos. La chilena Teresa Vilsmont rechazó el marido que le imponía a su familia. Ella huyó de un convento, fue tomada por espía y vivió el Madrid bohemio de Vallenclán y Gómez de la Serna. La canaria Mercedes Pinto, autora de la polémica, él se atrevió con un discurso mítico en la universidad. El divorcio como medida higiénica lo pronunció en 1923, nada menos. Nada menos, gran título. Las dos son protagonistas de la nueva entrega de Cartas Vivas, un proyecto audiovisual elaborado por estudiantes y que tiene un objetivo muy concreto. Nos trae el discurso de muchas mujeres, es decir, su labor y su valor como escritoras, como artistas, como políticas, como abogadas, pero desde una dimensión íntima. Lo cuenta la directora Paula Ortiz, profesora de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Barcelona, que participa en este proyecto promovido por la Fundación Banco Santander, que recupera el pensamiento de las mujeres más influyentes de nuestra historia y que se puede disfrutar en cartasvivas.org. ¡Gracias!